Ya, me he encontrado a un John Wick y un Optimus Prime dando así bien carriado de los 2.000 Se van a darse unos tripos de 2.000, vamos a verlo El John Wick anda protegiéndose y el Optimus Prime anda con rabia El John Wick anda con rabia El John Wick le rompió el crano a Optimus Prime El John Wick